Sí, sobre todo si sigue con la tesis de convocar una asamblea constituyente para hacer una reforma a la constitución política del país. He visto en las últimas horas que lo que planteó el viernes ha estado como siendo cuestionado, revisado o por lo menos moderado por el propio presidente. Pero si insiste en esa tesis de convocar una constituyente, es un punto de quiebre porque ese va a ser el factor que va a aglutinar a las fuerzas de oposición al gobierno. La constituyente es un globo del presidente Petro y por eso no hay que ponerle cuidado o hay que ponerle mucho cuidado. Hay que ponerle cuidado porque estamos hablando de una posibilidad que no es realmente algo que podamos subestimar. O sea, el país ha vivido a través de los años momentos difíciles, momentos complejos, pero la idea de una constituyente que vaya a cambiar las reglas de juego y sobre todo vaya podría eventualmente permitir una reelección presidencial es algo que tiene pues tremendas repercusiones. Entonces, no es un globo más como los ha lanzado tradicionalmente el presidente Petro. Es una propuesta que tampoco siento que sea improvisada. Creo que es algo que estaba sobre el tapete mencionándose, pero nunca en la voz del propio presidente. Ya con el presidente hablando de la necesidad de una constituyente, pues es como la expresión máxima de una tesis que tiene el gobierno y es si no nos aprueban las reformas en el Congreso, pues vamos a cambiar las instituciones. ¿Eso qué quiere decir cambiar a quienes hoy? Pues ejercen esos contrapesos como el propio Congreso de la República, como la Corte Constitucional, como la Junta Directiva del Banco de la República? Es si no quieren, si las instituciones no me dejan hacer lo que yo quiero, voy a cambiar las instituciones. Es la expresión máxima de una autócrata, alguien que no respeta las instituciones, sino que considera que está por encima de las instituciones. Por eso es un globo que no puede pasar desapercibido y hay que prestarle muchísima atención. Es una contradicción esa segunda afirmación de Petro donde dice que si no le dejan aplicar la constitución en su gobierno, cambiemos la constitución con una constituyente. Totalmente, porque si él dice que lo que quiere es hacer lo que dice la constitución, pues para qué cambiarla. Entonces, pues lo que está dejando en claro es que no es que la constitución de Colombia tenga problemas, sea mala, porque es una constitución garantista, progresista, incluyente. Es una constitución que tiene muchas virtudes, que nos ha permitido capotear situaciones muy distintas en el país. Es una constitución que se ha ido acomodando, amoldando a las necesidades de cada momento. Con esa constitución hemos dado la guerra contra los carteles de la droga. Con esa constitución hemos avanzado en un proceso de paz, con esa constitución hemos manejado épocas de auge, hemos manejado épocas de crisis económica. Hemos manejado unas condiciones también muy complejas desde el punto de vista político, con los grupos que han estado incorporándose en la vida política del país después de poner las armas. En fin, es una constitución que nos ha permitido hacer lo que cada momento, cada circunstancia va requiriendo. Entonces no ha sido una camisa de fuerza. Lo que pasa es que al presidente Petro no le gusta la constitución, no porque la constitución sea mala, sino porque los contrapesos institucionales están diseñados y que hacen que el sistema democrático funcione. Pues hoy le están tallando y consideran que su agenda no ha sido aprobada porque las instituciones no lo han dejado. La agenda no ha sido aprobada porque las reformas que él ha propuesto no son buenas. La reforma a la salud ha tenido posición no porque la constitución política de Colombia sea mala o porque las instituciones están mal diseñadas. La reforma a la salud, porque el pueblo no está de acuerdo con esa reforma, porque al pueblo le preocupa que el día de mañana no vaya a tener quien lo atienda frente a una necesidad en materia de salud, porque el pueblo sabe que eso en manos del Estado es volver a las colas, volver a las camillas en los pasillos, volver a las citas que no se dan. Y pues los congresistas de Colombia entienden perfectamente que esa reforma les va a costar políticamente, entonces por eso no la van a aprobar. Pero no es que las instituciones y la constitución estén mal. Lo que está mal es lo que quiera aprobar el presidente. Doctor Cárdenas, ¿la posibilidad de reelección del presidente Petro tendría cabida en la constituyente y se podrían alinear sectores de derecha o usted ya ha escuchado que no les gusta? Pues han ido saliendo las voces en contra de la constituyente. El propio presidente ya dijo que no estaba interesado en la reelección, pero el riesgo de una asamblea constituyente es que es una caja de Pandora. Usted no tiene la más mínima idea de qué es lo que va a hacer la constituyente y qué va a salir y qué se va a proponer. Entonces él puede decir hoy que no está interesado en la reelección, pero estoy seguro que una vez que se convoque una constituyente va a solicitarle a sus amigos en esa constituyente que promuevan la idea de una reelección. ¿Y qué me preocupa? Pues que eso beneficia no solo al presidente Petro sino a otros expresidentes que quieran hacer parte de esa, de tener esa posibilidad de ser elegidos. Entonces una constituyente es riesgosa porque no se sabe al final del día quiénes son los interesados y quiénes quieren pescar el río revuelto. Entonces es posible que unos sectores de derecha pues también le vean ciertas virtudes a la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva a cambiar las reglas de juego. Entonces lo que más me preocupa es que ese es un punto de encuentro entre sectores que pueden tener en común la idea de que la constitución, la constituyente es lo que les va a dar algún impulso político, les va a dar una oportunidad política, les va a dar espacio político, les va a dar oxígeno. Entonces uno nunca sabe quiénes acaban apoyando a una constituyente y ese es el riesgo que tenemos en este momento. Entonces una ley de punto final podría ser el as bajo la manga del presidente Petro para aglutinar apoyo a la constituyente? Podría tratar, pero también hay que ser conscientes de que hay hoy unos tratados, unos acuerdos internacionales que no permiten ese tipo de normas. Es decir, uno no puede decretar a nivel interno en un país, ni siquiera por la vía de la máxima instancia que es una constitución, la impunidad total, el perdón total, porque siempre va a haber instancias internacionales, la Corte Penal Internacional para empezar, interesadas en condenar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Entonces no es tan sencillo, no es tan fácil que haya, aun si la constitución lo dijera, un espacio, una posibilidad, porque el Tratado de Roma no permite ese tipo de leyes de punto final que en otra época, en otras instancias, en otros momentos, trataron de establecerse en el mundo, pero que con el tiempo han sido cuestionados y sobre todo existe esta instancia internacional que no va a permitir que ese tipo de delitos queden impunes. Por último, doctor Cárdenas Santamaría, la federalización del país encabezada y muy de moda en el Departamento de Antioquia, ¿debería entrar en un eventual constituyente o eso se puede hacer aparte? No es que debería, es que lo van a tratar de hacer algunos sectores, porque van a considerar que la descentralización se quedó corta y que los recursos de las regiones se deben quedar en las propias regiones y no ir a Bogotá. El problema es que eso puede beneficiar a un departamento que sea particularmente rico, que tenga ingresos, pero perjudica el grueso del país, porque el país se beneficia de unos impuestos que se recaudan. Pensemos, por ejemplo, al sector del petróleo o al sector del carbón. Pero se recaudan en unos departamentos muy puntuales donde se basa esa producción, pero se distribuyen por todo el país. Entonces, ¿qué serían departamentos como el Tolima, por ejemplo, si no le llegaran los recursos que se recaudan en Bogotá, en otras partes del país? Quedaría una situación muy débil desde el punto de vista económico y fiscal, porque no tiene unas rentas propias. Entonces, eso lo pueden proponer uno o dos departamentos, pero en el grueso de la nación es algo que tiene una enorme consecuencia desde el punto de vista de quitarle recursos a las regiones. Las regiones se quedarían sin unos recursos muy importantes con los que cuentan hoy. Finalmente, doctor Cárdenas, ¿cuál es su consejo para la gobernadora del Tolima? Es amiga suya. Y usted conoce del talante de Adriana Magali Matiz, frente al gobierno nacional, por ejemplo. La conozco muy bien y le tengo una gran admiración. Es una persona que ha hecho una gran carrera política y yo estoy particularmente contento que ella esté en este momento ocupando la gobernación. Tiene que mantenerse muy independiente, tiene que mantenerse como una persona interesada en los problemas nacionales, en defender la institucionalidad y creo que tiene el talante y tiene la capacidad para hacer eso. Me gustaría verla ejerciendo un gran liderazgo entre los gobernadores de Colombia porque es de los actuales mandatarios regionales quien tiene una de las mayores experiencias de su paso por el Congreso. Entonces va a ser una persona muy importante desde el punto de vista de aglutinar la voz de unos gobernadores que no se deben dejar presionar ni manipular por parte del gobierno nacional, sino que deben mantenerse firme porque eso es lo que les va a permitir en el futuro también proyectar sus carreras políticas. Este no es el momento para entrar en complacencias, para tratar de acomodarse, darle gusto al gobierno nacional a cambio de cualquier tipo de apoyo del gobierno nacional. Es el momento de expresar con mucha fuerza, con mucha convicción, pero sobre todo con mucho sentimiento de patria esa independencia frente al gobierno nacional. Doctor Cárdenas, Santa María, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias. Usted es muy amable. Muchos éxitos en Nueva York. Gracias por ver el video.